Estas los que tienen que estar allá abajo Donde les marqué Si te venís para acá te doy mis horas Ahí va cayendo uno Ahí va cayendo al lado Ahí va cayendo al lado Ahí va cayendo al lado Toma a fin Ahí viene otro Ahí va cayendo al lado ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está la montaña? Ahí está Ahí toda la Ahí va Crackeado uno Dos down Ahí está el tercero Lo ha quedado uno Ahí está el tercero Ahí está el tercero Ahí está Deletion Va a tirar caja de balas ¿Balas? Cargas perks, Heiner ¿No? Este otro tiene armas inteligentes Este tiene high alert ¿Dónde está el paro? Puede regresar a la La ¿Dónde está el paro? ¿Dónde está el paro? ¿Dónde está el paro? No sé cuál es Podemos comprar una lluvia mucha Aquí les dejo ¿Más lébica? No, quédate con las que te di Que aquí es mucho La verdad es que es muy lenta Voy subiendo Yo tengo doble Cell Red también Que alguien quiera Ya llevo UIV Y ahí en mis stones Esa stone me hizo huevos Si no me han partido el Mico Aquí hay stone, mira Heiner Y ahí están mis perks Este tiene Tempero Las placas y Highlight Quieren irse derecha A la pared A la pared Pero yo llevo dos extras Tienes espacio en el bolsón Tira uno más Ah, sí tengo No, sí tengo Llevo, ya llevo tres, ¿verdad? Uy, ¿te lo saltaré? Lleva, ya abajo Tiene el bolsón y es que ahora cuando lo usas Si tienes otro en el bolsón automáticamente te lo equipas Entonces, se puede reír varios Entonces, se puede reír varios ¿Dónde, ché? Disculpa No Está la verga Toma No, ahí sí Por eso Eh, no, no Ahí están saliendo bastante No, está muy lejos No, está muy lejos Yo les diría que... De derecha mucho Que no Todavía estás aquí All right Ahí estás Ahí estás Estoy viendo para la derecha Ahí está Cargo un bombrón también No No El bombrón No Sí, yo creo que en ese edificio hay gente Ahí tiraron por eso Sí, ahí es donde nos marque acá Ok Sí, vamos rotando derecha Vamos con palabras Hay menos edificios Al izquierdo está con Demar Ahí, la que parece vas a cojones. Seguimos teniendo firing. No, entonces aquí solo hay que... Alguien tiene que jugar derecha para que no nos suban porque si nos la dejan nos pisan. Me va cayendo a uno. Ya viene a la derecha. Por que no me lo marca pero si es donde está el backstage. Si te veo nada. Si no, veniste para el camper. Quedaste atrás. Ahí se cruzó para el camper. Ahí van los tres. Dale, déjate. Ahí están los huecos que no se discusieron. Peña le avisa si alguien puchea para este lado. No, no, no. No, no. Ahí acá hay uno. Si. Si, esos cerotes están en el centro. Ahí atrás también hay uno. Es la izquierda mucho. Dale, dale, dale. Aquí viene uno. Ahí se van a juntar con esos cerotes de enfrente. Ahí hay uno mirada a la hora. Sí, el de. Está arriba, no? Sí. Sí, está en el techo. Míjones. Se tiró para enfrente. Ahí está Samba de volar verga. Chino, aquí abajo ya tenes un Chino, marca verde Cuidate, suben ¿Qué es lo más a la izquierda? Así es, alguien lo mató ¿Ya se subieron? Mira ahí, mira ahí, en el camión, en el camión, atrás del camión ahí ¿Dónde está? Se tiró para abajo Se tiró para abajo Chino, yo aquí voy, caigo algo ¿Me puedes marcar? Está abajo mío No, no, no Bueno, no Sí Pégale porque aquí era seguridad una y aquí se fue otra Tras de eso, pero cabal, ese es el otro Ahí cayó el quest Un chalazón hasta el otro lado Espero que vale la pena irnos a la verde Ahorita, quedan tres equipos nada más Ahí va cayó uno, ahí va cayó uno, ya lo viste Marca cuando pueden Ahí hay dos, están en la torre ¿Están locos aquí? No queda nada Ahí está abajo Atrás de la torre Aquí lo único malo es Hay que ir a pushar a esos, muchachos Porque ellos ya están en sol O, bueno, aquí ya estamos en sol Buena Yo estoy viendo toda izquierda, acuérdense los de la izquierda Yo también Allá van Allá van los dos Ahí van los tres conmigo Ahí van entrando ahí Agarren la torre eso cuando están Aquí enfrente tenés género de la ventana Marca verde Que salga atrás Seguí apuntándose Yo estoy atrás de esta pared Dale, yo estoy en zona Ellos tienen mara que les va llegando por la espalda Solo queda el equipo Atrás vienen tres y esos cerotes son dos Buena Buena, excelente Quedan dos cerotes Está dentro de una casa Hayner, plaquéate Hayner, plaquéate Hayner, plaquéate ¿ yerner, aquí va, aquí? Quebrado Ahí están, en el segundo Daniel en la casa Solo quedan dos Ahí nos mira Ahí atrás del tanque hay uno ¿Está dentro conmigo? Voy ¿Está dentro conmigo? Es el único que queda Dentro de la zona Está dando que salga Ahí también Ahí para atrás Noto máscara Chino Chino No, me morí igual Pero mierda, me va a morir Ahí viene ¿Dónde? Marcalo, marcalo cuando puedas No, miro Trabao No, miro Hijo de puta, está con máscara ahí adentro Ahí está saliendo por donde me morí Bien Bien, hombre Bien, hombre Puta, es que se tiraron ahí mucho Nacho Y las añas para atrás No, miro